Miren, Yaris lo tengo 2011, 2012, hasta 2015, estándar, automático, con garantía de fábrica. Señoras y señores, 7995, usted tiene un Yaris completamente equipado con garantía aquí en Caleza, Toyota de Cagua. Carretera número 1, entre McDonald's y Cantinflas. La venta de madre aquí en Caleza, Toyota de Cagua. Tenemos, mira, para la madre con hijos que están en equipo de voleibol, pelota, natación, todo, cualquier deporte. GMC Terrain, miren aquí, 2013, modelo SLE, súper cómoda, económica. Y mira el precio, aguántate mamá, 16995, eso es aquí en Caleza, Toyota de Cagua. Oye, la venta de madre, esto está de madre aquí en Caleza, Toyota de Cagua. Siga por aquí, si usted es el tipo de madre que le gusta ir a Chincho Real y necesita un 4x4, aquí la tengo, miren aquí, 2014 Hyundai. Mira qué chulería, all-wheel drive, aros de lujo, full power completa. Esta unidad tiene garantía al fabricante. Esto es un Hyundai Tucson 2014 para ti, madre, aventurera, que le gusta Chincho Real, que le gusta vacilar. Señoras y señores, la venta de madre en Caleza, Toyota, carretera número 1 en Cagua. En Caleza, Toyota, honramos a la madre. Y eso es así, madre, mira, llama al teléfono que está en pantalla porque te vamos a poner a gozar todo este mes en tu celebración con tremendas ofertas aquí en Caleza, Toyota de Cagua. Madre, si usted tiene negocio propio y está echando para adelante, le felicitamos y no tan solo eso. Le vamos a ayudar con una excelente Ford 2012, excelente precio con un paguito de 239 dólares. Oye, la venta de madre está aquí en Caleza, señoras y señores, para la madre familiar. Mírala aquí, la más linda de todo Puerto Rico. Toyota Rafford 2011, 40.000 millas automáticas, modelo Sport, nítida, de show, todos sus labels de fábrica, no ha sido chocada. Señoras y señores, la venta de madre. Esta unidad paga bien poquito, ¿por qué? Porque tenemos aquí ofertas, oficiales de crédito de todos los bancos, de todas las cooperativas. Tiene Caleza, Toyota de Cagua. En la venta de madre, en Caleza, Toyota. Y seguimos con el tremendo Yaris. Este es 2011, este es estándar. Mira, bien económico, 125 el paguito. Eso es en Caleza, Toyota de Cagua. Para la madre que le gustan las pick-ups y le gusta hacer mudanzas, mírala aquí. Oye, no sufra. Usted no tiene que estar, usted va a la mueblería, usted no tiene que pagar nada para que se lo lleven usted misma. Mírala aquí, tremenda Nissan 2012, gomas nuevas, automáticas, cabina y media. Súper excelente unidad con un pago de madre de bajito. Eso es aquí en Caleza, Toyota de Cagua. Si usted es la madre que tiene un equipo, mírala aquí. Hijo que tiene como 7, como 8, excelente. Llegó al sitio indicado, Caleza, Toyota de Cagua. Tremenda, mira, aquí está One Country 2013, poco milleje, automático. 15,995, eso es en Caleza, Toyota de Cagua. Llama al teléfono que está en pantalla porque aquí empezó la venta de madre. Todo el mes de madre para la madre de aquí, como el Coqui. Seguimos aquí, gozando, mira. Seguimos más constelación de Yaris. Este es 2014, este es automático. Lo tengo en todos los colores. Lo quiere gris, lo tengo. Lo tiene en rojo, lo quiere. El que tú quieras lo tengo aquí en Caleza, Toyota de Cagua. Seguimos por aquí, mira. Más Yaris, este es automático también. Este es 2014, automático. Estos pagos empiezan de 125 pesitos. Si quieres un dos puertas, lo tengo. Este es automático. Si quieres un dos puertas estándar, lo tengo también aquí. Garantía de fábrica, carretera número uno en Caguas, entre McDonald's y el Cantinflas. Oye, madre, echa para acá. Vamos a honrarte con un excelente precio. Y mira, si los quieres nuevos, mira la constelación de Tacoma que están llegando aquí ahora mismo. Pero aquí, el Yaris. Tenemos Highlander de todos los colores. Todos los modelos de Tacoma los tenemos 4x4, 4x2 Sport. La que tú quieres, el color que tú quieres, está en Caleza, Toyota de Cagua. Oye, somos por algo, somos los número uno. En usado, estamos súper pasados. En nuevo, somos los mejores. Y eso lo dice todo. Todo el que llama aquí, lo dice. Somos los número uno. Y gracias, Puerto Rico. Madre, seguimos gozando. Si quieres el Yaris, mira, aquí tengo otro. Este es 2014 también, señoras y señores. Este es estándar. Paquito de 125 dólares. Madre, llama al teléfono que está en pantalla. Madre, felicidades. Te queremos, te amamos. Y quiero que tú llegues aquí a la carretera número uno a ahorrar un montón de billetes en Caleza, Toyota de Cagua. Estamos gozando. Felicidades, mamá. Pa' Caleza. En Caleza. Adiós. ¡Gracias!